Como parte del plan vacacional, se realizó la verificación de aplicación de las medidas de bioseguridad en varios establecimientos en Playitas de la Unión. Estamos realizando supervisiones en diferentes establecimientos, más que todo donde hay fluencia de turistas. Muchas personas salieron desde el día viernes ya a vacaciones, es así que como Comisión Departamental de Protección Civil, estamos haciendo estas supervisiones que van a estar en el transcurso de la semana. Entre las entidades que realizaron la supervisión se encuentran el Ministerio de Salud, Comisión de Protección Civil Departamental y Defensoría del Consumidor. En el plan Verano Seguro, como Defensoría del Consumidor, nos encontramos realizando verificaciones en establecimientos que comercializan alimentos y bebidas, con el objetivo de verificar que los comerciantes pongan a disposición de todas las personas consumidoras productos alimenticios que tengan su fecha de vencimiento vigente, que estos tengan su fecha de vencimiento, que tengan los precios a la vista, que los precios que ofrecen a los consumidores son realmente los cobrados. Asimismo, la Defensoría del Consumidor realiza la respectiva verificación en cuanto al precio de los productos que ofrecen en los restaurantes. Si prestan el servicio de pago con tarjeta de crédito, no realicen ninguna diferenciación de precios ante las personas consumidoras y también se está realizando la verificación de las medidas de bioseguridad para garantizar el cuido de todas las personas que se acercan a los establecimientos a consumir, principalmente también que en el establecimiento el personal que elabora esté cumpliendo las medidas de bioseguridad y esto va a garantizar, no generar más propagación del virus. Además, el objetivo de dicha actividad es verificar que cada establecimiento donde se manipulan los alimentos cumplan con las medidas necesarias para la seguridad de los clientes. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro. Cicorcio Noticias, Miguel Castro. ¡Gracias!